Min Interior descartó que el gobierno Petru cierre la JEP. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que los colombianos están esperando que se impongan las primeras sanciones efectivas a los máximos responsables de las FARC y la fuerza pública. En toda una polémica se convirtieron las declaraciones de Ati Patiño, alto comisionado para la paz. El pasado 26 de septiembre, en diálogos con El Espectador, habló de cerrar la JEP. El cierre del proceso de justicia y paz, el mismo cierre de la JEP, jurisdicción especial para la paz, que también es muy importante y que de todas maneras en ese cierre se puedan acoger personas u otras entidades, incluso puede ser propicio para una organización como el IELEN porque es muy difícil generar nuevos procesos de justicia, señaló Patiño en ese momento. Contundente respuesta. Tras lo dicho por Ati Patiño, el presidente de la JEP, el magistrado, Roberto Carlos Vidal, pidió que se respete la autonomía y que se garantice el funcionamiento de esta justicia transicional. Sería un enorme perjuicio para las víctimas, porque esos proyectos a cargo del Estado y del gobierno están destinados a cumplir las obligaciones de restauración y reparación, pero también sería gravísimo para los victimarios, que se han sometido a la jurisdicción, que hayan cumplido con todas sus obligaciones y que no puedan ejecutar las sanciones impuestas, expresó Vidal. ¿Qué dijo el ministro del Interior? El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, descartó cualquier posibilidad de que en este gobierno se cierre la JEP. La vigencia de la JEP, sus funciones, competencias, periodo, procedimientos y responsabilidades están claramente establecidos en la Constitución y la ley. Nadia pensando en tocarla, menos en este gobierno que preside Gustavo Petro, quien como senador se opuso al intento del anterior gobierno de acabar el sistema de justicia transicional, afirmó el funcionario. Respaldamos su trabajo y los avances de estos años en el descubrimiento de la verdad para las víctimas y la sociedad colombiana durante el conflicto armado, añadió.